Tienes una velocidad altísima en el punto del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo contagias a la empresa de que ellos también tienen que avanzar a esta velocidad a la que tú lo estás haciendo? Tenemos solo tres valores en Outwards. Uno es, nos gusta lo que hacemos. Dos, vamos una milla extra. Tres, confiamos en la persona. Y cuando se empieza a vivir eso, abres una vulnerabilidad muy fuerte en la gente de, sabes que yo vengo aquí a aprender.